Vengo con las comunidades, la juventud y los movimientos sociales. Vamos camino a la presidencia de la República para mejorar las condiciones de vida de todas las familias salvadoreñas, para que la familia salvadoreña pueda realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Me acompaña como siempre mi esposa Almita. Como Presidente de la República seré como soy, como siempre he sido. Mi presidencia representará al pueblo salvadoreño que vive dentro y fuera del territorio nacional. La nueva presidencia representará a la nación salvadoreña, que somos una sola, dentro y fuera del territorio nacional. Formaré un gobierno, 50% mujeres capaces y talentosas y 50% hombres, con un oleaje de jóvenes, de muchachas y muchachos. Esta mañana he llegado con Almita, mi esposa, a inscribirme como precandidato a la presidencia de la República. Estoy legítima y legalmente inscrito. Soy un hombre de pensamiento propio, soy un hombre de pensamiento propio, que represento al pueblo y al país entero desde la izquierda. Lucho por un El Salvador más democrático, pero donde la democracia se exprese en la vida de la gente, donde la democracia se exprese en una elevación de la calidad de la vida de nuestra población. Vamos a democratizar entonces las oportunidades. Hay que democratizar la estructura de oportunidades para construir un país de oportunidades para todos y todas. Soy pensamiento crítico, pero soy pensamiento que construye, que construye país. Soy pensamiento crítico, pero pensamiento que construye futuro. Soy pensamiento, conducta y obras que construyen con la gente y con mis compañeros del frente y con mis compañeros del frente. Agradezco, agradezco inmensamente el respaldo de la juventud, el respaldo de los municipios y de todos mis compañeros y compañeras. Agradezco, agradezco intensamente el apoyo de mi familia. Pero antes que nada, cada día cuando amanece, agradezco el discernimiento y la fortaleza que me otorga Dios. A mis compañeros, a todos mis compañeros y compañeras, les digo que soy uno más entre la militancia del FMLN y que tengo toda la confianza que ya se ha iniciado un proceso democrático, transparente, limpio y lleno de civismo y alegría donde la militancia haga efectivo su derecho de conocer las propuestas de cada uno, pero sobre todo que haga efectivo su derecho y poder de decidir para dirigirnos unidos a la victoria por la gente, a la victoria por el país. Voy por la presidencia 2019. Gracias. Gracias.